¡Hola! ¡Madre mía! ¡Hola, Twini! Yo soy Raquel. Y yo soy Elizabeth. Y bueno, bueno, hoy seguimos encerra. Como todos sabéis que estamos ya hartas. Y vosotros seguramente que también estáis hartos ya. Pero tenemos una buena noticia. Sí. Y es que ya mismo, ¿vale? Vamos a poder salir a dar un paseo con los niños a la calle. Así que por lo menos, es verdad, que nosotras tenemos el patio. Y nos da mucha vida, ¿eh? Porque el patio patina. Juegan. Bueno, saltamos a la comba como a Bibi. Vamos a poner una piscina muy chula para este verano. Chula, lavar a los mesos. Aunque se pueda salir. Pero a lo mejor no se puede ir a la piscina. Así que nosotros vamos a poner aquí. Una piscina que cuando la veáis, vais a filmar. Porque es un piscino. ¿Qué sí, qué sí? Voy a poner mi bikini bañarme. Me voy a tirar y todo. Y bueno, bueno, mirad. Mirad. Mirad la mesa que compré mi hermana, ¿vale? Digo, esto se lo tenemos que enseñar nuestros Twini. Mirad la mesa. Cuando la abro, digo... Mirad, viene rota. Mirad. Y mirad por aquí. Esto es que le habrán dado un golpe. Sí. En el transporte. Y ahora... Ya no es porque venga rota. Bueno, te la descambian y ya está. Pero ahora el problema es que ahora... Escribe correo. Bueno, nada más. Es que sabio el muchacho que le hemos abierto por video. Le he llamado y ya no me ha cogido el teléfono. Y digo, hombre, de todas formas los repartidó. Que yo no creo que él pudiera hacer mucho más. Pero bueno. Por si acaso. Pero es que encima también he pedido una silla en otro lado. Que no es la misma de esta. Y ahora... Mira que son las sillas de la cocina. Son estas. Mira qué bonitas son. Y ahora una me vienen las patas de cuadrado. O sea, que no encaja. Y he escrito un correo y no me han contestado. Así que ahora después, cuando termine de grabar este video, voy a... Y bueno. Vamos a buscar. Porque queremos hacer un video muy chulo con la niña. Que ya nos están pidiendo de hace tiempo. Y es que quieren acampar fuera de casa. O sea, ahí en el jardín. Vamos, en el jardín, en el patio. Y vamos a buscar una tienda de campaña. ¿Vale? Que se supone que tiene que estar aquí. Que se supone. Porque claro. ¿Tú no sabes dónde está esto? ¿Y cómo está esto? No, yo no sé dónde está. Tiene que estar por aquí. Qué oscuridad. Así que bueno, ¿creéis que la vamos a encontrar? ¿Sí o no? Madre mía, Elizabeth. ¿Cómo está esto? Pero si esto da cosas hasta grabarlo. Yo no sé si decirte que corten la cámara. ¿Para qué? Oh, que por Dios. Qué zorra, ¿por qué no podemos ordenar esto? Dios, abató. Mira cómo está. Yo no se lo voy a enseñar los twinis porque son nuestros twinis. Mira. Oh, no. Cómo está todo. Que parece que ha pasado por aquí un ciclón. Madre mía, ¿cómo lo han puesto? Y un cabrón de Martina que es por aquí. Oh, my God. Pero lo he visto que es. Ay, me creía que era el gato. Lo he visto aquí, Tangri, me creía que era el gato. Tío, pero tú te puede creer que esto es normal. Esto no es ni medio normal. No, muy normal. No es la verdad. Ahora vas a recogerlo porque seguramente que no querrán recoger. Yo no he sido la otra. Sí, ahora no habrá sido ninguna, ¿no? Ahora no ha sido ninguna. Y lo que está claro es que la que no hemos hecho somos nosotras. Está claro que el agua. Madre mía, bueno, vamos a buscar la tienda de campaña. ¿Qué la encontraremos? No sé, porque hay un montón de cosas, Elizabeth. A ver, pero tú recuerdas que la he mostrado yo aquí. Sí, no te acuerdas que tú me dijiste. Bueno, claro, yo te dije, llévatela para allá. Porque como tú la tienes sitio, pero... Espérate, voy a... Voy a sumarme aquí. Tú y ni darle un like. ¿Crees que vamos a contar a la tienda de campaña? ¿Ellas qué quieren pasar aquí la noche? ¿Ya están en la campaña? Ella está muy decidida, pero yo qué sé yo. Pero las vamos a dejar de noche sola ahí fuera. ¿Qué van a contar a la noche? Yo qué sé. Es que no importa que haya. Mira, esto que me ha sacado. Mira, tengo aquí la ropa de verano. Bueno, pues ellas ya han sacado el cargados. Se han montado en la escalera, cosas que no tienen que hacer. Y rebuscar. Mira cómo me han dejado todo, tío. Yo de verdad. Mira las faltas. Dios. Es que esto, esto lo ve. A vosotros niños se han igualado a la nuestra. Pero súbete ahí, chiquilla. Ten cuidado a ver si te cae. Ya no queremos más. ¿Está ahí arriba? Aquí está todo difícil. No. Qué raro. A ver si no va a estar. Sí, yo recuerdo de qué sí está. ¿Vas a ver? Mira qué raro que tiene en el caliente. Mira, lo que a la mamá, mamá, me dijo que no. Que tiene muchas cosas. ¿Para qué? Para que después me lo desordenen y me lo dejen todo como me lo dejan. Al menos chisme tenga, menos desordena. ¿Está por ahí o no? Mira, lo disfraz es como me lo tienen tú. A ver. Oye, verdad. Mira, este disfraz se lo puso mucho Valeria cuando me fue a Lindilán. Este año queríamos ir, pero no hemos podido. Espérate un momento, Raquel. Vale. Rini, ¿lo encontraremos o no? ¿Podrán pasar las niñas la noche fuera? Es que sí, es que yo recuerdo. A ver si te cae, ten cuidado. O lo mismo está en el coche. Ay, que me da miedo. Madre mía, mi hermana no encuentra nada. Elizabeth, bájate de ahí que busque yo, hija. Porque si no, las niñas no van a poder pasar la noche. Sí, porque tú eres un poquillo más alta. ¿Un centímetro nada más? Bueno, pero el centímetro ese más, que soy más alta, lo mismo da para que... Pero tú lo tienes de alta y yo lo tengo de alta. Sí. Bueno, nos lo hemos dicho a los clínicos. Ah, eso es verdad, verdad. ¿Qué vamos a hacer, Elizabeth? Vamos a hacer una dieta, ¿vale? Equilibrada y... Bueno, de... Mucha fruta, verdura, que vosotros sabéis. Que a nosotros nos encanta. Nos encanta. Bueno, sí, ya sé. Pero bueno, también me gusta mucho la verdura, la fruta. Entonces yo creo que tampoco va a pasar muy mal. Que va también con una tabla de ejercicio. Vamos a tener a alguien que nos ponga las ventas. Aunque este verano no vamos a hacer la operación bikini, pero bueno, para el otro. En bikini en la piscina que vamos a montar para ahora, ¿verdad? En el chapeazo de piscina que vamos a poner tumbona y todo para tomarse. Hombre. Vamos a ponerse los chini-moremitas. Venga, toma. Bueno, no nos vamos a enrollar más. Venga, voy a buscar yo. Ten cuidado, ¿eh? Sí, tranquila. Ten cuidado, te vaya a caer. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Raquel? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? El dedo, la uña. Ay, qué dolor. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? La uña, la uña. Ay, mamá. Ay, Raquel. Mamá, pero cómo te ha hecho eso. Se me ha quedado enganchado con el dedo, con los cuatro esos. ¿Para qué tiene los cuatro esos ahí? ¿Y ahí dónde voy a meter los cuatro? Ahora voy a tener yo la culpa. Madre mía, Twinny. Mamá, va a tener baño. Mamá, va a tener baño. Espera, espérate. Espera, espérate. Es que no va a tener que duele. Claro, tiene ya la uña acrílica. Yambu, y mira, a mí se me han caído todas. Tiene ya la uña acrílica. Mucho trozo. Mira, como las tengo. Sí, no te voy a dar cuenta. ¿Qué te va a partir con mi madre? Mamá, ¿me estás bien? La uña, busca la uña, a ver si me la puedo pegar. ¿Pero cómo te va a pegar la uña? ¿Dónde está la uña ahora? Pero, ¿dónde está el dedo? A ver, me voy a subir ahí a ver si está la uña ahí. Pero mira, ya como tiene el dedo, ¿cómo te va a pegar la uña? Con los cuatro tachados. Sí, se me ha quedado los cuatro ahí enganchados. He metido la mano por el final. Mira a ver si está la uña ahí. Yo aquí no veo nada, que se ha saltado. ¿Habrá saltado? Y lo pongo a saltar, pero a ver si se ha saltado aquí, ¿no? No creo, no, aquí ya. Vamos a encontrar aquí en el desorden que tenéis vosotras, para encontrar aquí una uña. ¡Ah, que mirad! ¡Ah, entra aquí! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Ay, mi uña! ¡Mi uña! A ver, ahora salta por aquí. ¿Dónde está, por Dios? ¿Por algún lado? ¿Vamos a quitar la escalera? ¿Qué va? Allí no creo que haya ido. Ninguna uña no puede estar, tiene que estar por aquí. Martina, mira a las niñas. No asustéis, que está aquí la tita. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Las pobres se han quedado ahí. Aquí está, aquí está la uña. ¿Dónde? Anda, y encima se me ha... ¡Ay, se me ha partido! ¡Ay, no! Se me ha partido la uña. Pues eso ya no te lo puedes pegar, Raquel. Además que como tienes el dedo... Pero a lo mejor podemos hacer así, mira. ¿Cómo va a hacer así? Que vaya, hombre, yo no me atrevería a pegarla. ¿Así? ¿Me voy a echar agua, no? ¿O qué? Sí, 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 échate agua. Ven, 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 ven para arriba. ¡Corre, venga, vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Ay, me duele mucho, me duele mucho este! ¡Uf! Sí, y ahora estás para allá. ¡Corre! Madre mía, tú y ni lo que no nos pasa a nosotras... Yo no sé, de verdad. Todo lo que querían esta gente pasar la noche... En la tienda de campaña. Venga, vamos. Oye, vosotras sabéis que tenéis... ¡Mirame, Valeria! Sabéis que tenéis que recoger eso, ¿no? ¿Y tú, Martina? ¿Dónde vas? Tío, la uña, y ahora acabo yo con toda la uña así... Tía, pues, se dirán caído las demás, yo qué sé, pero ten cuidado, que no te pegue tirón. Ahora me tengo que echar... ¡Ah! Ahora me tengo que echar de eso, de eso... A ver... ¿Ya? Un poquillo más. Es que tiene la raja... Daniela, la Daniela lo cogió ayer, ¿dónde está lo del desinfectante? ¿Qué desinfectante? Sí, eso es, el Fli-Fli ese. ¡Madre mía, Raquel, qué dolor! A ver... Mira la uña, tío, es que mira... Se me ha despejado desde vamos. ¡Madre mía! Hombre, es que esta mira como las tengo ya, pero... Claro, es que mira, 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 mira la uña, que no enfoca bien. Claro, se te ha enganchado de aquí, ¿no? Claro, porque es que mira, yo las tengo así... Espérate... Muchas ya por aquí las tengo levantadas. Entonces, ¿qué pasa? Incluso muchas veces a lo mejor le peino a Daniela y se me meten los pelos por aquí, me pega tirón. Pero claro, esta la tenía ya muy despegación. Mete las manos en el cuadro y ya no te lo hacía. ¡No, qué dolor! ¡Dios! Ya viene. Ya viene, echarme de eso, niña. Voy a contar una tirita. Sí, le traigo una tirita. Esto es como un betadine, ¿vale? Pero transparente. ¿Duele? Vamos a poner que enfoque bien. Sí, me escueste un poco. Quiero una gasita, mejor paliándelo. No, no, la tirita, la tirita. Ponme una tirita ahí. Madre mía, tío. ¡Ay, Dios mío! ¿Ya qué? ¡Ay, joder mío! ¿Ya lo puedo hacer? Yo creo que te va a... Yo creo que te va a tener que poner tiritas en todos los dedos para que no se te... Por lo menos, voy a ir en un guapa, yo. ¿Y qué va a hacer? Pues peor es que... ¡Ay, ay, ay! Flojito, flojito, flojito. Venga, ponme, ponme. ¿Ahí? Sí, ahí. Además, lo noto una sensación más rara porque la uña está muy fina, muy fina. ¿Y no notas el latido del corazón en el dedo? Sí, sí, un boom. Y como un que me escuerce, un fuego, un fuego. Madre mía, Twinny, entonces qué bueno. Seguimos buscando la tienda campaña, la seguiré buscando yo. Si veis el vídeo ya sabéis que lo hemos encontrado. Claro, si veis el vídeo de la tienda campaña, es que hemos encontrado la tienda campaña. Así que bueno. Bueno, Twinny, hasta aquel vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, por lo menos dadle el like, aunque sea por el dedo de mi hermana. Suscribiros a los canales, por aquí y por aquí. Activad la campanita, ding-dong, ding-dong. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.